¿Qué es lo que ha hecho en el diario de Ávila? ¿De ser periodista y de ser periodista deportivo? Luego ya con el tiempo he variado un poquito, o sea, seguramente ahora me gustaría en un futuro hacer otras cosas que no tuvieran nada que ver con el deporte, pero cuando yo estaba en la facultad solo quería ser periodista y quería ser periodista deportivo, que en la mayoría de los casos somos deportistas frustrados, ¿no? Yo he hecho de todo y lo he hecho con mucha voluntad pero con poco acierto, y lo que más me apetecía era hacer algo relacionado con el deporte y esto me encantaba desde siempre. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Sí, lo que más me ha gustado es hacer los Juegos Olímpicos. Yo creo que para un periodista deportivo es como hacer un máster, ¿no? Porque sobre todo en radio que el resto de deportes pintan poco, pinta poco el balancesto, pinta poco casi todo que no sea fútbol, entonces llegar a unos Juegos Olímpicos y que te suelten en la Villa Olímpica para hacer el tiro con arco o equitación o natación, pues la verdad que tienes que hacer un curso acelerado para que no se te note que no eres ni mucho menos un especialista, ¿no? Es lo más bonito, es lo más duro y es lo que me gustaría seguir haciendo más tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, manda el fútbol y tampoco queda otra que de una hora de programa hacer 55 minutos de fútbol. Que no haya hecho casi todo, porque Retramitir acabo de empezar ahora y a mí me encantaría estar otra vez presente en un éxito de España. Pero me gustaría hacer otras cosas que no fueran fútbol, ¿eh? Me gustaría... Soy un loco del baloncesto y, por ejemplo, me encantaría narrar algo del baloncesto, ¿no? Está Paco Joque, es un fenómeno y es muy difícil por ahí, pero puestos a soñar cualquier cosa en la que juegue España, que sea un deporte colectivo y que no tenga nada que ver con el fútbol, me encantaría. Bueno, pues yo creo que cada uno en la vida lo más importante es poder elegir. Tanto los que se han ido como los que nos hemos quedado, hemos podido elegir. Yo, en el aspecto profesional estoy muy contento, en el personal un poco menos, porque tengo amigos con los que he empezado aquí en el año 97, como Jorge Evia, como Heriberto Frade, que viene un poquito más tarde. Ahora como Manolo Lama o como Paco González, que es gente con la que he estado trabajando 24 horas al día durante mucho tiempo. Y los he hecho mucho de menos en lo personal, pero en lo profesional se trata de que nos vaya bien a todos y de ser felices. Yo no tengo... Creo que las personas están por encima de las empresas y que nosotros tenemos que dar ejemplos. Me parece que todo lo que ha pasado durante el verano y todo el ruido mediático se tiene que pasar cuanto antes porque nosotros lo llevamos bien, que es lo más importante de esto. Yo, lo que la gente tiene que saber es que los trabajadores de las empresas al final los hay que se llevan bien, mal o regular. Yo en este caso me llevo bien con casi todos y muy bien con muchos. Sí, claro. Cuando te llega una oferta, claro que lo piensas. Y además a mí me pilló todo en el Mundial de Sudáfrica y por eso te digo que lo más importante es poder elegir. Yo tuve las dos propuestas y además elegí la que creí que para mi futuro profesional honestamente era la mejor. Pero claro que lo pensé. No solo lo pensé, sino que lo pensé mucho. Y que incluso durante bastante tiempo estaba más allí que aquí. Y al final pues todo cambió y me quedé. No me arrepiento de todo lo contrario. Estoy muy contento de estar aquí. Volvería a tomar la misma decisión, pero lo bonito es que si nos vuelve a pasar en un futuro que todos los que estábamos aquí o los que están allí ahora que podamos elegir otra vez. Ha perdido gente que revolucionó el lenguaje, sobre todo deportivo. Que estábamos acostumbrados antes a Radio Antigua con monólogos que duraban una hora. Y cuando yo entré en la SER, en lenguajera, pues como es ahora, directo, sencillo, ya no joven, buen rollo, buen humor, gente loca por el fútbol, porque esta es una profesión muy bonita, pero muy dura. Y se han perdido grandísimos profesionales. Han quedado otros muy grandes, gente que viene apretando muy duro por abajo, que tiene ahora ganas de comerse la redacción a dentelladas. Y yo creo que se ha perdido nombre y experiencia y que se ha ganado. Bueno, tampoco me gustaría mucho decir que se ha ganado, lo único que sí puedo decir es que aquí hay una gran redacción. Sí, claro. Al final esto es trabajo y la vida personal tiene que estar por encima de todo, ¿no? Y lo sigo viendo y nos seguimos viendo. Con los que eran compañeros nos vemos menos y con los que eran amigos pues nos vemos más. Pero esto es como cuando vas a BUP y te tienes que ir a la carrera. Pues al final tus compañeros, los que siguen siendo tus amigos los van a seguir siendo. Pero te cuesta porque, sobre todo porque yo solo había trabajado aquí y solo había trabajado con la misma gente. Entonces cambiar de rutina siempre cuesta y asusta un poco, ¿no? Esto es un poco que se te tambalea todo tu mundo profesional. Pero al final todo fluye y lo importante ya te digo es intentar hacerlo lo mejor posible y ser lo más feliz posible. Cuando suceda te lo digo, sí sucede. Yo creo que estamos ante un momento de enorme competencia y que hay que afrontarlo con valentía. Si esperemos no, esperemos que no, que sea lo más tarde posible. Si al final pasa, pues yo siempre he trabajado siendo líderes de audiencia y ahora tocaría remar. Y si no pasa pues intentar que tarde lo más posible en el tiempo para que no se pueda prolongar el liderato. Pero más allá del liderato que es muy importante, sobre todo para que entre las cuñas, entre la publicidad y no haya demasiados problemas ni en esta empresa ni en ninguna. Yo sinceramente deseo que a todo el mundo le vaya bien. O sea, yo no tengo ningún rencor ni ninguna mala palabra, todo lo contrario. Entonces no sería honesto decir que yo quiero que a la gente que se ha ido le vaya mal. Yo quiero que les vaya bien y quiero que a nosotros o a mí personalmente nos vaya un poquito mejor. También te digo que esto del liderato y todo es algo que ha hecho un ruido bastante más mediático que real, ¿no? Entre la gente que trabajamos el día a día porque yo he tenido la fortuna de caer en la cadena SER. Y por eso pues he trabajado en una empresa líder durante un montón de tiempo. Pero hay un montón de profesionales que no han tenido esa suerte, que lo hagan igual o mejor que yo. Que nunca han sido líderes, que a lo mejor no lo vayan a ser nunca y que se lo merecen tanto como la gente que ha estado aquí. Claro, evidentemente. Primero porque lo considero mi maestro y la persona que más me ha ayudado en esto. Personalmente tenemos una relación que no puede ser mejor y profesionalmente es una gran presión. Pero es una presión positiva porque si algo he aprendido de él es a ser vitalista y a mirar para adelante. Y ahora no voy a hacer lo contrario. O sea, es una gran presión porque para mí es el mejor periodista de España. No el mejor narrador, el mejor periodista de España. No digo deportivo, ¿eh? Para mí es el mejor periodista de España. Y bueno, pues... Cada cosa tiene su tiempo. Yo elegí, elegí quedarme y tengo que vivir con esa presión. Yo creo que si gana le va a poner muy difícil las cosas a Valdano. Si gana algún título yo creo que Mourinho quiere seguir en el Madrid pero quiere seguir siendo Valdano. Y lo que no tengo tan claro ahora es que Florentino Pérez quiera prescindir de un gran paraguas que es Jorge Valdano. Si no gana, a lo mejor su autoridad moral no es tanta como para decirle a Florentino, o este o yo. Pero si consigue algo importante, Copa del Rey, Liga de Campeones o La Liga, yo creo que va a tensar la cuerda hasta el final y va a obligar a Florentino a elegir entre Valdano o Mourinho. Están cinco meses por delante, que es muy precipitado. Yo lo que creo es que Valdano es un mal enemigo. Valdano es un tío que conoce el Madrid, que conoce la afición, que públicamente tiene una imagen impecable, que se sabe mover dentro del club. Y creo que Mourinho no ha escogido bien el enemigo. Pero ya es una fractura pública y todo va a depender de que entre la pelotita. O sea, si Mourinho gana la fuerza de los títulos, yo creo que ahí va a ser imparable. Lo vimos ayer en el Bernabéu con pancartas, con gritos de apoyo. O sea, yo creo que Mourinho es el primer entrador que yo he visto en el Bernabéu, y he visto unos cuantos ya, que ganando 1-0 mete un medio centro defensivo y la gente le aplaude. Solo el Bernabéu, a mí me lo cuentan hace dos años y no me lo creo. Porque Mourinho lo ha conseguido porque ha caído de pie ante la afición. Y yo creo que ahora mismo, entre la afición, Mourinho está muy por encima de Valdano. Tengo la duda con Florentino. Yo creo que Florentino está haciendo ahora en la balanza a ver quién me pesa más y quién me pesa menos. Y si mete Mourinho en la balanza un título, pues seguramente al final gane Mourinho. Pero hay que esperar hasta final de temporada. Yo creo que fútbol. Ahora mismo el Barcelona es el mejor equipo de la historia y el Real Madrid tiene el mérito de, sin hacer un gran fútbol, pelearle todo al Barcelona. Porque realmente el año pasado, el anterior, al final, bueno, el Barcelona pegó un golpe de autoridad en el Bernabéu, pero el Real Madrid le aguantó casi hasta el final. Me parece que eso es un mérito muy grande del Real Madrid porque ahora mismo el Barcelona se ha encontrado con una generación de futbolistas que es irrepetible. Entonces al Real Madrid le falta fútbol, lo que pasa es que no es tan sencillo de conseguir. Ayer se vio sin Xavi Alonso. O sea, el Real Madrid no tiene un centrocampista, no tiene tres como tiene el Barcelona, es que no tiene uno capaz de sustituir a Xavi Alonso. Entonces se ampara en el fútbol directo, físico, en Cristiano Ronaldo, en Iker Casillas. Y al final, si uno de los abanicos se rompe, pues se suele romper por la parte más floja. O sea, el Real Madrid es un bloque muy homogéneo y muy compacto, pero que futbolísticamente no llega a la calidad del Barcelona. Y cuando tú tienes menos calidad, normalmente pierdes. Yo como periodista me encanta porque cada rueda de prensa es un espectáculo. O sea, cuando vas a una rueda de prensa lo que quieres es que un protagonista no se ponga un chip. Y que dé titulares y que dé respuestas y que sea altanero y que sea un poco prepotente, ¿no? Como podría llegar a ser Mourinho en determinadas ocasiones. Ahora, si me hablas como aficionado, si eres aficionado al fútbol o aficionado al Real Madrid, yo creo que se está metiendo en demasiados charcos. Pero por mí ojalá que siga así toda la temporada de los cuatro años que tiene de contrato, ¿no? Yo creo que la llegada de Mourinho a la Liga Española ha sido una bendición. Porque se vende más periódicos, se escucha más radio, se lee más la prensa, se ve más la televisión. Y en gran parte y gran medida por el morbo que provoca decir a ver qué dice este tío hoy, que aunque ha ganado está mosqueado y va a pagar una rajada. Si fuera por Florentino Pérez, yo creo que iría por Rooney. Sabéis que Florentino Pérez normalmente ficha más extranjeros que españoles. Bueno, le gusta... siempre le ha gustado mucho buen Rooney. Y yo creo que ahora estaría incluso en un precio más o menos asequible. Aunque da un poco de vergüenza decir asequible por encima de 70 millones de euros, ¿no? Bueno, el Kun Agüero, la maniobra que ha hecho el Atlético de Madrid, a mí me parece que es para venderlo la próxima temporada. Lo único que no sé es si el Kun Agüero quiere jugar en el Madrid, porque él públicamente ha dicho que no. Yo no conozco un futbolista que de una manera tan rotunda haya dicho que no quiere jugar en un equipo y que luego lo ficha el equipo, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que si sigue Mourinho el que más posibilidades tiene es Llorente. Porque es el que más le gusta. Un delantero centro referencia, nueve, rematador de cabeza, aguanta la pelota. Mourinho tiene una cláusula muy grande y va a tener que convencer a Florentino. Pero yo creo que es el que más le gusta a Mourinho. Yo creo que tiene poca polémica porque Messi es el mejor jugador del mundo. Pero si no se lo dan a un español este año, ya no nos lo van a dar nunca, ¿no? O sea, si Messi este año gana el Balón de Oro, lo tiene que ganar el año que viene y el siguiente y el otro. Porque, salvo lesión o que se abandone como Ronaldinho, que no creo que vaya a ser el caso, Messi va a ser el mejor futbolista durante cinco o seis años. Pero este año tenía que haber sido para un español. Xavi, Iniesta, Casillas... El año de Mundial, lo que gana es el Mundial, lo ganó Canavaro. Canavaro en un año le dieron el Balón de Oro porque fue el mejor futbolista del Mundial, ¿no? Si no nos ha tocado, yo la verdad que soy un poco descreído de este tipo de premios. Yo no le daría tanta bola como le daban los periodistas. Yo creo que esto... cada uno gana lo que genera. Entiendo la posición de Del Nido y de otros equipos, pero cuando una televisión quiere pagarte por tus derechos más que a otros equipos es porque está absolutamente convencido de que vendes más. Hay estudios hechos, vamos, no es una cuestión... y Del Nido lo sabe. Real Madrid y Barcelona están muy por encima del resto. El tercero es el Atlético de Madrid y luego aparece en Valencia y Sevilla. Yo creo que no van a conseguir nada. Que a lo mejor acortan un poco la diferencia, que la distancia no sea tan grande. Es decir, que no ganen tanto, tanto unos y tampoco otros. Pero es indiscutible que Madrid y Barcelona tienen que ganar más que el resto. Porque generan más.